¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En el video de hoy les tengo un video que trata sobre los lentes favoritos, mis lentes favoritos baratos, que no son lentes de diseñador, aunque tengo algunos que han sido mi favorito este verano y que los tengo por ahí y se los voy a mostrar, pero la mayoría de estos lentes y el tema de este video trata sobre los lentes que son baratos, económicos, que son bonitos y que la verdad es que se han llevado mucho en este verano y me encantan y no los debo de usar y les voy a mostrar cuáles son mis favoritos de todos. El primero de todos los lentes que yo tengo que han sido mis favoritos y que lo he llevado muchísimo, muchísimo, muchísimo este verano son estos lentes que son, se hicieron súper famosos este verano, que son los que parecen como si fueran los ojos de un gato, se llaman, creo que eso se llama cat y son estos que son súper lindos, yo creo que me quedan bien. La verdad es que estos lentes los llevé muchísimo este verano y me encantan, son súper lindos, ven que lindos son, son como aquí medios levantados, son como si fueran un gatito y son very cute. Y estos lentes los compré en una tienda que se llama pinkapao.rd, se llama así la tienda porque es en Instagram que está, aquí le voy a dar el nombre del íntegro de ella para que pasen y vayan a verlos, la verdad es que me encantaron. Los próximos que sí fueron de verdad, uff, un kitipón para mí, me lo puse muchísimo al igual que los negros. O sea, me voy a decirle, los negros, no sé si ustedes, si vieron mi video de Six Flags, vieron que ese día yo cargaba esos dispuestos y la verdad es que me encantan. Bueno, estos son los que yo usé muchísimo también en este verano y son estos, son súper lindos, estos son de la marca Aldo y la verdad es que me encantan, me encantan, me encantan. Son súper lindos, tienen una forma como muy particular, yo siento que me caen también y que, yo creo que siento que, yo bueno, lo voy a decir, yo siento que todos los lentes me quedan bien, pero no sé, no sé para ustedes si me quedan bien o como me queden. Yo sé que se ve aquí refleado la luz, pero no le paren, pero la verdad es que estos lentes son súper lindos, son de algo. Lo que no le puedo prometer es que estos lentes estén todavía en la tienda, no creo, porque lo compré a principio del verano. No, 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 lo compré, sí, al principio del verano, creo que fue al principio del verano lo compré. Y si vieron mi video blog que fue de compras en Downtown con mi esposo, ahí pueden ver que compré estos lentes y me encantan. Para seguir con Aldo, uno de los otros que fueron súper favoritos para mí, de hecho, estos lentes lo compré, lo compré antes de que empezara el verano, lo compré también en Aldo. Y son estos que se llevaron muchísimo, que son como redondos así, súper cute. Son del mismo color de aquellos que es como un color beige, un beige, sí, transparente. Y la verdad es que estos lentes son súper lindos, a mí me encantan, me encantan, me encantan. Me gusta mucho el color, me gusta como que se ve como si fuera un lente, un lente, es bueno el lente, pero como un lente de marca, súper reconocido, no sé, la verdad es que me encanta y me gusta mucho como se ve. Y este también me costó 10 dólares, sí, creo que fueron como 10 dólares. Estos otros lentes también los usé muchísimo y los compré en Marsha, sí, lo compré en Marsha. Y la verdad es que no recuerdo cuánto me costaron, pero son de la marca Rockaware. Y son estos lentes que tienen como, son marrones, marrón oscuros, pero aquí no sé si lo ven. Tienen como un detalle dorado, como si fuera, es como un metal en toda la orilla de arriba y es un color morado. Morado. Me encanta, me encanta, me encanta. Y es este lente que para mí es súper lindo, no sé, pero me encantan también todos, me gustan todos, me fascinan, me fascinan por algo, es mis favoritos. Pero la verdad es que este lente también está súper lindo. Es un lente que tú lo puedes llevar en cualquier ocasión. Todos los lentes que yo les estoy mostrando, ustedes lo pueden llevar en cualquier ocasión. No tiene que ser nada más para el verano. Estos lentes son perfectos ahora para el otoño, el color, esto, esto aquí que está dorado, todo eso se ve súper lindo para combinarlo, bien chulo para, para el verano. Yo no me compré la boca. Para el otoño está súper perfecto este lente de verdad. Y creo, no recuerdo cuánto me costó, pero creo que me costó alrededor de 10 dólares, como de 10 a 20. Aunque no recuerdo en realidad cuánto fueron, pero los compré en Marshall. Estos son otros lentes que compré también en la página de Instagram de la muchacha que yo, los mismos que compré de estos. Los mismos estos que son como de Kat. Compré estos que son súper redondos y la verdad es que son súper lindos también. Aunque no, yo todavía estos de verdad, aunque me encantan, todavía yo como los he puesto, no sé, tengo como un poquito de miedo. Porque al principio cuando lo vi en la foto se veían súper lindos y me gustaron muchísimo, muchísimo que lo tuve que pedir. Pero no es por la calidad, porque la calidad está bien del lente, sino que me da como un poquito de miedo. Son un poquito extravagantes. Yo diría muy extravagantes. Y se ven así. Yo no sé, pero este lente no es para cualquier persona. Este lente, y no es porque vaya a quedar de mal a alguien, sino que este lente es para una persona que sea bien ajustada, porque este lente de verdad es grande, de verdad, súper grande. Pero a mí me gusta, sí, a mí me gustan los lentes grandes. Yo no suelo usar lentes así como tan chiquiticos, me encanta de eso, pero estos lentes me encantaron, me encantaron. Y este, al igual que el del diseño como un gato, este fueron cada uno 12 dólares. Este otro lente también lo compré en Aldo. Sí, tengo mucho lente de Aldo, pero la verdad es que a mí me gustan mucho los diseños que ellos sacan, no sé, como que son muy chulos. Ellos vienen como semejarse, la imitación de lentes que son de diseñador. Y la verdad es que estos a mí me fascinaron, y estos sí que la verdad los usé muchísimo. Si vieron mi video que subí antes que este, que fue el video de un día en Central Park con mi esposo, pues vieron que estos son los lentes que tenía puesto. Y la verdad es que me encantan, me encantan, me encantan. Son súper lindos, son como cuadrados, son como aquí, ¿cómo les digo? Son como cuadrados totalmente, y no sé, me encantan. Y yo siento que se ven súper lindos. Aquí tienen como un detallito que es como una platita color dorado. Y nada, son como mate, no son como ese negro brilloso, son como en mate. Y nada, me encantan, siento que son lindos. Y ahora para el otoño y para el invierno, estos lentes yo sé que los voy a usar muchísimo, muchísimo, muchísimo. El lente que les voy a mostrar ahora a continuación es un lente que yo usé, yo diría que demasiado. Este lente ha viajado conmigo, este lente ha ido a todas partes conmigo. Este lente tiene historia, sí, porque he usado muchísimo este lente. Y es de la marca Bexie Johnson, este lente, la verdad, que me encanta, la forma que tiene. Es súper linda, miren qué lindo es. Es como, yo lo sé, pero este lente, la verdad, yo lo quería porque cuando yo vi este lente, me recordó mucho a un lente que le vi. Le voy a decir la verdad porque yo, ¿por qué este lente me llamó mucho la atención? Yo se lo vi, es de lente a Corny y Kardashian y no sé si es la misma marca, no sé. Se lo vi a ella y cuando yo lo vi, yo dije, no, ese es el mismo que yo le vi a ella en su reality. No sé si es la misma marca, lo cual, lo dudo que sea, porque cuando yo les, la otra marca, ellos les saben. Pero es el mismo lente, es como mitad oscuro, pero aquí abajo viene bajando como de un color más claro, más transparente. Es como negro y beige y aquí tiene como si fuera una florcita, es una florcita dorada y aquí tiene el nombre de ese Bexie. Y la verdad es que este lente es súper lindo, me encanta, me fascina, estoy enamorada de él. Ok, mis amores, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gusta este video, no se olviden de darle un like o de suscribirse al canal para seguir viendo más videos. También, si tienen alguna pregunta, lo que sea, de cualquier de los lentes que mostré, me la pueden dejar en la cajita de información que yo les respondo lo más rápido que yo pueda. Eso es todo por el video de hoy, un beso y hasta el próximo video. ¡Suscríbete!